Esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10 y invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna comenzarte un deseo a la orilla del mar y de frases de amor iremos a bailar muy bonditos los dos Y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo ¡Eso! ¿Te gustó? ¡Sí!